Teresa, una ninfómana desinhibida, vive tranquilamente con su cobarde esposo George, quienes pasan sus días aislados en un viejo castillo a orillas de la costa, pero inesperadamente acuden a la mansión dos delincuentes prófugos, uno herido de bala y el otro herido de muerte, quienes se refugian para ser recogidos por su jefe hasta que comienzan a tener una extraña e inquietante relación con el excéntrico matrimonio que los llevará a conocer sus límites del libertinaje, siendo acorralados en un callejón sin salida. Este es un impresionante thriller dirigido por Roman Polanski, que sin lugar a dudas nos deja completamente extasiados. Película impresionante y monumental que narra una historia de lucha y resistencia en el camino hacia la autonomía y la independencia. La tensión es palpable mientras los personajes se enfrentan a la brutalidad del colonialismo francés en una guerra que se desarrolla en las calles de Argel. La batalla de Argel posee la magistral dirección de Guilo Pontecorvo, sumergiéndonos en un mundo de caos y violencia donde sobrevivir no estaría fácil. Este filme retrata una batalla que se convierte en un símbolo de lucha para la libertad y la justicia, dejando una huella imborrable en el espectador. Obra maestra que combina la política y la poesía para ofrecer una experiencia única y conmovedora. En definitiva, un peliculón que no dejará indiferente a nadie. Un abogado, una mujer infiel y su celotípico marido protagonizan esta trama que nos lleva a un viaje por los subterráneos rincones de la ciudad de Roma. La tensión comienza a construirse cuando la mujer es asesinada y el abogado se queda atrapado en medio de la investigación. Señoras y señores, no es una película ordinaria de asesinato y misterio. Esta historia se desarrolla en una atmósfera de suspenso bastante intrigante. El director Pietro Hermi teje una red de giros y vueltas en la trama que enredará tus emociones y te hará cuestionar la verdad detrás del crimen. El elenco está lleno de estrellas que desempeñan sus papeles con habilidad y pasión, desde el inteligente y astuto abogado hasta el marido con celotipia que esconde oscuros secretos. Cada personaje está bien desarrollado y eleva la tensión alrededor del misterio. Además, la cinematografía de la película es auténtica. La fotografía de las calles de Roma es hermosa y realista, agregando un ambiente visualmente atractivo que te sumerge en la historia de forma sensitiva. Señoras y señores, es una película emocionante y provocativa, llena de intriga, pasión y drama. No se la pierdan, amigos. Drama que nos lleva a un viaje emocionante a través de los Alpes austriacos y la vida de una joven novicia llamada María, quien se encuentra en una encrucijada entre su devoción religiosa y su verdadero yo rebelde e insubordinado. La novicia rebelde no solo tiene actuaciones fascinantes, sino una cinematografía impresionante que captura la belleza de los paisajes austriacos en el centro de Europa. Esta cinta unifica el drama, la comedia, la música y la emoción en un solo paquete inolvidable, que nos mantiene entusiasmados por seguir viéndola. Desafiando las expectativas de los demás, María se esfuerza por encontrar su lugar en el mundo, mientras lucha contra las estrictas reglas de la abadía y las expectativas culturales de su familia. Sumerjámonos en una historia de empoderamiento, amor, libertad y sacrificio, mientras la novicia rebelde provee una experiencia enriquecedora que inspira nuestras almas y nos deja más enamorados de la vida misma.